Buenas noches a todas y a todos, buenas noches al equipo. Hoy estamos reunidos aquí para hacer una serie de anuncios que tienen que ver con la hoja de ruta que hemos venido marcando para propiciar la recuperación económica de nuestro país. La situación actual es conocida. El mundo y Argentina están sufriendo una pandemia. Una pandemia que ha generado fuertes efectos económicos en toda la economía mundial y Argentina no ha estado exenta de ellos. Al mismo tiempo que se presenta la pandemia, nos vamos observando cuestiones que muestran también atisbos de recuperación, señales en la dirección positiva y hechos concretos que nos van dando condiciones distintas para establecer un sendero de recuperación económica que se pueda sostener. Entre los conocidos logros está la reestructuración de la educa externa que nos ha dado condiciones diferentes para tener un mayor espacio para políticas públicas en pos de la recuperación económica y del desarrollo. En pos de apuntar a los objetivos de generar trabajo, de generar más oportunidades para todas y todos. Y estamos viendo también datos que muestran que la realidad va evolucionando. Hoy, por ejemplo, hemos visto que por primera vez en el año la recaudación tributaria ha experimentado una variación interanual positiva en términos reales. Es decir, que los recursos tributarios interanualmente en el mes de septiembre han crecido por encima de la inflación. Lo que muestra que la economía está yendo en una dirección aún con todos sus problemas que da lugar al optimismo sobre la recuperación a la que se apunta y sobre la que buscamos establecernos. Como parte de esta hoja de ruta para la recuperación económica, hemos enviado al Congreso de la Nación hace algo más que dos semanas un proyecto de ley de presupuesto para el año 2021 que tiene como objetivo central impulsar la recuperación, impulsar la actividad al mismo tiempo que se van ordenando las cuentas públicas y que le va dando al país condiciones de estabilidad. Hoy anunciamos un conjunto de medidas que tienen que ver con el sendero del manejo de la macroeconomía, con el promover sectores clave para el desarrollo de bienes exportables y promover el mercado interno, en particular promover la construcción, que es un sector que va a jugar un rol clave en la recuperación económica. En este sentido, entendemos que el conocimiento es un sector absolutamente clave de la economía para poder sostener un proceso de desarrollo inclusivo y se ha venido avanzando en reglas de juego para el sector al mismo tiempo que se valoriza la ciencia. La decisión anunciada ayer de jerarquizar los salarios de los investigadores e investigadores del CONICET va en esa dirección. Junto a ello, se vienen definiendo reglas de juego para el sector energético, algunas de las cuales serán anunciadas próximamente, como por ejemplo el plan gas que busca darle a Argentina, la posibilidad de tener un aumento sustancial de los niveles de producción de gas y no depender de importaciones. Y junto a ello, estaremos anunciando medidas para el sector agropecuario, el sector minero y el sector industrial. Todo esto lo hacemos respetando un marco integral macroeconómico de consistencia en el cual se respeta lo fiscal, se respetan los planes presupuestarios y al mismo tiempo se busca fortalecer el frente externo, se busca fortalecer las reservas internacionales del país de modo de ir generando condiciones de mayor estabilidad que nos permitan tener un ambiente más propicio para generar empleo, para la producción, para el desarrollo en general. En cuanto a los anuncios en concreto, hace minutos el Banco Central de la República Argentina ha anunciado un sendero para el rumbo de la política monetaria, que implica una armonización de lo que se conoce como la estructura de la tasa de interés. En el contexto de la pandemia, hemos tenido que recurrir al financiamiento del Banco Central de forma amplia y hemos tenido que generar condiciones crediticias para sostener a los distintos sectores de la economía y así poder contener lo mejor posible lo que el COVID-19 nos trajo. Es hora de ir avanzando en tener una armonización de la estructura de tasas de interés en la economía y poder definir gradualmente una tasa de interés que sea la referencia para toda la sociedad y luego que haya distintos programas productivos que tengan como referencia ese parámetro e ir avanzando en la idea de que el sistema financiero canalice los ahorros del sector privado en inversiones productivas y de forma coordinada el Ministerio de Economía y el Banco Central avancen en políticas macroeconómicas sobre ese alineamiento buscando generar cada día mejores condiciones para la producción. Junto al proceso de armonización de tasas de interés, por primera vez en nuestro periodo de gobierno, la Secretaría de Finanzas licitará el martes próximo un instrumento en pesos atado al valor del dólar, lo que se conoce como Dollar Link. ¿Por qué se hace esto en este momento? Porque nosotros reafirmamos nuestro compromiso con una política de mantener la estabilidad del tipo de cambio real, de modo que desde nuestra perspectiva aquí lo que ocurre es que se está ofreciendo un instrumento para quien quiera atar al dólar a sus tenencias en pesos de modo de asegurarse que van a mantener su valor al mismo tiempo que dada la política de tipo de cambio real que reafirmamos, apuntamos a que haya un mayor rendimiento para los activos en pesos, que tengan rendimientos positivos en términos reales a tasas que sean sostenibles y que todo esto contribuya a continuar generando mejores condiciones de crédito para el desarrollo del sector productivo, para las empresas, para las pymes como parte de ese universo. También estaremos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que desgrabará de bienes personales a los activos financieros en pesos la parte que hoy aún está grabada, activos como por ejemplo las obligaciones negociables, generando una situación más virtuosa para el financiamiento de inversiones productivas. En segundo lugar, estamos tomando medidas vinculadas al sector industrial. Se está modificando el esquema de derechos de exportación y de reintegros a la exportación con una mirada estratégica que busca incentivar la producción con mayor generación de valor agregado, incentivar las exportaciones y diversificar la ganasta productiva al mismo tiempo que se promueve la creación de empleo. En particular, se bajarán los derechos de exportación de bienes finales industriales, exceptuando el sector automotriz, a 0% y los insumos elaborados industriales al 3%. En cuanto a la industria automotriz, se eliminan los derechos de exportación para las exportaciones incrementales por fuera de la zona Mercosur. Y se sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado para los bienes finales industriales, se subirá el piso hasta 7% y para los insumos elaborados industriales hasta 5%. En tercer lugar, hay medidas vinculadas al sector minero. Se establece, se reglamenta lo que establecía la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que es una reducción de los derechos de exportación de metales al 8%, partiendo del 12% actual, que es el tope, el 8% que establece la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En cuarto lugar, hay medidas vinculadas al sector agroindustrial. Con respecto a este sector, primero, estamos creando el programa de compensación y estímulo para pequeños y medianos productores de granos de soja con actividad en todo el territorio argentino. Esto implica una inversión pública de hasta 11.550 millones de pesos. Y la medida se basa en un criterio de asignación que es estrictamente progresivo. Las compensaciones a los pequeños y medianos productores serán mayores para las zonas, para las regiones más alejadas de la zona núcleo del país. Esto tiene claramente un carácter de desarrollo federal que es parte del principio sobre el cual se asienta nuestra estrategia de desarrollo económico. En segundo lugar, por lo que queda del año, se establece un esquema transitorio de derechos de exportación para el complejo sojero, que incluye reducciones de las alícuotas para las ventas al exterior de granos de soja y para sus principales derivados. Para granos de soja se reduce el derecho a exportación del 33% actual al 30% en el mes de octubre, creciendo luego a 31,5% en el mes de noviembre, 32% en el mes de diciembre, convergiendo al 33% en el mes de enero. Y también hay reducciones para aceites de soja crudo, aceite de soja refinado envasado, aceite de soja refinado a granel, pellets de cáscaras de soja, harina y pellets de soja y biodiesel. Para aceites la reducción llega al 27%, dependiendo del tipo, entre el 27 y 28% en el mes de octubre, convergiendo a entre el 30 y el 31% en enero de 2021, estableciendo una brecha entre el grano y los aceites. Y para el biodiesel se reduce la alícuota al derecho del actual 30% al 26% en octubre del 2020, convergiendo al 29% en enero del 2021. Esto es parte de esta hoja de ruta en la cual se está articulando entre el sector público y el sector privado un conjunto de medidas que apuntan al desarrollo de una forma integral. Y como parte de este esquema, convocamos, el Gabinete Económico convoca al Consejo Agroindustrial a una reunión para profundizar el diálogo el día 14 de octubre, en pos de trabajar por una ley de desarrollo agroindustrial que apunte a generar aumentos de la producción, mayor valor agregado y mayor diversificación. En quinto lugar, se adoptan una serie de medidas vinculadas a la industria de la construcción, la vivienda que es central para el desarrollo social y que además también juega un rol central en lo que será la recuperación económica. La vivienda tiene un enorme potencial para la reactivación de la actividad, tanto por lo que genera directamente como indirectamente, y se busca potenciar las oportunidades para el desarrollo del sector de la construcción. En este sentido, se estarán enviando al Congreso de la Nación dos proyectos de ley que buscan fomentar la construcción de nueva vivienda y mejorar la cobertura y la sustentabilidad del sistema de crédito hipotecario. En cuanto a los proyectos para estimular la inversión en nueva vivienda, se dispone de una exención de bienes personales por un periodo de tres años a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Y se diferirá el pago de impuesto a las ganancias y el impuesto sobre las transferencias de inmuebles a lo que corresponda a aportes de inmuebles, como por ejemplo terrenos, a proyectos de construcción. Este diferimiento será hasta el momento en que se finalice o se cobre la obra. En segundo lugar, para el sector se crea un fondo fiduciario de cobertura y promoción que busca profundizar y darle sustentabilidad al sistema de crédito hipotecario. La realidad actual es que quien quiere tomar un crédito para vivienda busca que el crédito no esté atado a la inflación, sino que esté atado a la variación del salario, mientras que quien otorga el crédito tiene una preferencia por lo contrario. Y en ese contexto termina siendo dificultoso poder establecer un crecimiento del crédito hipotecario. Lo que se está haciendo con esta medida es generar un fondo que es autosustentable, que se financia con aportes de las entidades financieras y en parte con una porción de la cuota del crédito que permita dar una cobertura para que esta diferencia cuando existe, cuando la diferencia entre la variación salarial y los precios exista, se pueda suplir y entonces quien toma un crédito tenga la seguridad de que su carga en términos del salario, del poder adquisitivo del salario no será gravosa. Al mismo tiempo se continúa trabajando en planes exportadores que generen mayor capacidad de generación de divisas, que generen mayor capacidad de generación de empleo y capacidad productiva en general en los distintos sectores de la economía. en energía brevemente se estará presentando el plan gas para potenciar el desarrollo del sector, en conocimiento el Senado de la Nación estará tratando en breve la ley de economía de conocimiento y articulando lo público con lo privado, esta articulación entre el gobierno nacional y los distintos sectores que constituyen el sector privado se continuará trabajando en estos planes. Hoy estamos viendo en todo el mundo una situación que claramente es dura pero que al mismo tiempo hay una situación que también da lugar, nos da la posibilidad de establecer un sendero virtuoso de recuperación, un sendero con cada día más oportunidades para todas las argentinas y todos los argentinos, un sendero en el cual haya creación de trabajo, en el cual las empresas puedan actuar en un ambiente de cada vez, cada día de mayor estabilidad y mayor confianza, a continuar trabajando en la reducción de la inflación, la inflación que hay que ir, continuar reduciendo de una forma que sea consistente, de una forma que en el tiempo se pueda sostener y que esos esfuerzos persistan hasta llegar a las condiciones que son sanas para la economía argentina. Y está claro que como aquí esta escena muestra, estamos todos en el mismo barco. Poner a Argentina de pie y mantener a Argentina de pie requiere de que vayamos todos y todas en la misma dirección. Requiere de políticas de Estado, requiere de una discusión bien articulada y civilizada en las cuestiones que son clave para la estabilidad, para el desarrollo. En mantener la sostenibilidad de la deuda, en alcanzar la sostenibilidad fiscal, en promover las exportaciones, en promover condiciones que generen una recuperación del mercado interno, tal como es en el sector de la construcción, en potenciar la obra pública, en la educación, en asegurar un sistema de salud pública adecuado, en asegurar que Argentina es una sociedad que aprende, que sea una sociedad que genera conocimiento. Todo esto son políticas que requieren de consensos, que requiere que vayamos todos en la misma dirección avanzando sobre este mismo barco. Esa es la situación que hoy enfrentamos, esa es la situación que buscamos profundizar para Argentina y es la situación y es el camino que nos va a beneficiar a todas y a todos. Muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por el apoyo y continuaremos trabajando con el Gobierno Nacional y el sector privado en esa misma dirección.